¿Cuáles son las señales de que tienes un gran esposo? Compartimos las opiniones que nos diste y el más reciente estudio. Esos hombres que son leales, existen y están con nosotros. Y nosotros tenemos también que aprender a valorarlos. También nos acompaña Tere Carral para invitarnos a la gran celebración de Fiesta Premio Esmeralda. Muy bonito, comida, antojitos, tenemos mariachi, tenemos banda, tenemos a los bailadores de bronce que nos van a estar acompañando este año. Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? Llámanos Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina La denuncia te llevará a ser más fuerte que tu agresor Siempre y cuando tú lo decidas Una de cada tres mujeres es golpeada Para el ciclo, busca ayuda El Festival Afrolatino Searo 2015 se prepara para celebrar su quinto aniversario ¿Quieres ser parte de este gran evento? Llámanos o visita nuestra página web Participa como voluntario, como expositor de tu negocio o como talento El Festival Afrolatino Searo se llevará a cabo el 16 de agosto en el Magnuson Park celebrando 5 años Reserva tu espacio con tiempo y aprovecha los descuentos Festival Afrolatino Searo 2015 Para cualquier evento social, cultural o de negocios Energía Events & Decor hace la distinción Contamos con servicios de iluminación arquitectónica Decoración con telas DJ profesional Mantelería y mucho más Para que tu evento luzca de lo mejor Energía Events & Decor Llámanos Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Familia, ¿cómo está? Bienvenidos a Actitud Latina Nosotros felices de poder estar en sus hogares Muchísimas gracias por acompañarnos Y muchachos, creo, les tengo una queja Que nos hicieron llegar Pensé que una buena y una mala No, una queja ¿Por qué todo el tiempo hablamos de mujeres? ¿Y por qué todo el tiempo las mujeres y las mujeres? Que los hombres también son importantes en nuestras vidas Que ellos tienen también sentimientos Les duele No, yo pienso que está bien O sea, está bien que siempre hablamos de ellos Lo que veo es que más bien no se fijan Cuando hablamos de ellos De sus cualidades y de todo lo que hay Yo creo que más bien les... Por eso entonces le vamos a decir a la señora de la casa Manda usted a llamar a su marido Dígale que se siente, por favor Con usted en este momento Porque vamos a hablar de él No precisamente de su marido Sino de todos los maridos ¿Por qué? Porque descubrimos cuáles son las características Del esposo perfecto ¿Por qué sí existen? ¿Sí existen? Claro, por supuesto Perfecto, perfecto No, no creo Mira, el matrimonio es algo bien bonito Pero es muy complicado El matrimonio es de dos personas Sí O sea, los dos Los demás no se metan En lo que no les importa Aparte de que no se metan En lo que no les importa Es importante que las dos partes pongan Su granito de arena Porque si no Un matrimonio Si la balanza se va más para un lado Que para el otro Pues no funciona Entonces también tenemos la oportunidad De tener hombres maravillosos Maravillosos a nuestro alrededor Le voy a decir cuáles son algunas características De estos bellísimos hombres Ellos te enseñan Lo que saben ¿Ok? Vamos por ahí Te enseñan lo que saben ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que no es un hombre que esté pensando Que los hombres son los únicos seres inteligentes que existen Al contrario Te enseñan lo que ellos saben Y comparten contigo Sus conocimientos Entonces Ese tipo de hombres también los hay Sí Y los queremos Sí, es verdad Porque cuando alguien no te enseña O tu pareja de repente Dice No, no, no Tú vete para allá Tú vas Y yo lo hago Muchas veces pensamos Ay, qué lindo Pero después Nosotros somos las que sufrimos las consecuencias Porque no sabemos hacer las cosas ¿Saben qué le pasó a una amiga hace muchísimos años? Su marido hacía todo en la casa Nunca le dijo cómo hacer las cosas Desgraciadamente el marido fallece Muy triste la historia Pero cuando ella Aparte de que se tuvo que reponer De la pérdida de su marido No sabía ni siquiera hacer Cómo hacer un cheque Y cosas sencillitas de la casa No sabía Entonces le costó muchísimo trabajo No saber hacer las cosas Sí, es importante Sí, es importante También integro de un caballero Reconocer sus errores Porque todos somos humanos Y cometemos Y cometemos Aparte de que reconozcan los errores Que también te pidan disculpas Porque te pueden decir Ay, no, no, la regué Pero como que tú estás esperando Esto de que Y las disculpas O sea, ¿les ha pasado o no? Las disculpas no llegan Sí, las disculpas No, no sé Bueno, igual Ahí se los dejo de tarea Otra de las características Que tienen estos señales Más bien De que tenemos un gran esposo Con nosotros Es que es una persona leal Es de las personas Que aunque admire Porque también hay que ser reales Aunque admire La belleza de otras mujeres Él sabe Que tú Eres la única dueña De su corazón Y créanlo Existen Esos hombres existen Esos hombres que son leales Existen y están con nosotros Y nosotros tenemos también Que aprender a valorarlos Porque llega un momento En que te empiezas a acostumbrar A que Ay, mi viejo O sea, nada más ve Pero no También hay que darle a ellos Su lugar Porque a uno también Es lógico Como mujer Dicen Ay, qué bonito muchacho Pero nada más Ay, qué guapo muchacho Pero nada más Hasta ahí también La lealtad debe ser De las dos partes Claro Y sabes que Hay veces que estás Por ejemplo En una fiesta En un lugar Y de repente No falta Esa persona Estás con tu marido O tu pareja O lo que usted tenga Su media naranja Como le diga Y están en una fiesta Y de repente Voltean a ver O sea, te voltea Pasa alguien Y de repente No le quitan la mirada Así como que Tú dices Bueno, ¿y este qué? O sea Hello, estoy aquí ¿Me ves? No les pasa a veces Bueno, o que ven Que alguien Hace eso Tienen ojos curiosos Y si usted tiene un marido O tiene una pareja En su casa Que nada más tiene ojos Para usted Como dice Karina Valórelo Exactamente Y además También otra de las señales Es que te protegen Se preocupan por ti Te entienden Les vamos a decir Que preguntamos En nuestra página De Facebook A la gente Que nos ve Que nos dijeran ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y les voy a decir Que me dijo Silvia Herrera Silvia me dijo Que te comprenda Y que te acepte Como eres Ese es un gran esposo Eso Yo también Rosy Gómez dice Él es divertido Inteligente También es muy atento Dice Hace el café en las mañanas Me ayuda con bolsas O bultos muy pesados Para mí Dice Y tengo mucho más que decir Deli No me alcanza No le alcanza El espacio Yo les tengo No me llegó directamente Me mandaron un inbox Pero me dijeron Por favor no digas mi nombre Entonces No lo voy a decir Es un anónimo Ok Bueno dice Lo que me gusta De mi pareja Es que sabe comportarse En cualquier ocasión No necesita de alcohol Para pasarla bien En una fiesta Y tampoco fuma Cuando trabajamos juntos Él sabe lo que necesito En el momento Es prudente Y nunca habla mal De nadie Es responsable En su trabajo Y sé que me ama Pero son parte De nosotros Y la verdad Que nosotros Hablamos más temas De mujeres Pero también Reconocemos Que ustedes Son súper importante En nuestra vida Y que vivan todos Y que vivan todos Los buenos esposos Nos tenemos que ir a un corte Comercial Y ahorita regresamos Con más Aquí en Actitud Latina Beso a mi marido Y al mí Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos ¿Tu piel está manchada Por el sol o la edad? ¿Quieres remover Las estrellas O tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente Quieres verte más bella? Milkric Skin and Laser Center Te ofrece tratamientos Contra el acné Cicatrices Daño solar Rosácea Y más Contamos con Depilación láser Además de escultura corporal Para darte la figura Que deseas Milkric Skin and Laser Center Disfruta un día De diversión Para toda la familia Con la música Y sabores de tu tierra En la fiesta Premio Esmeralda 2015 Vive la emoción De las carreras de caballos La alegría De nuestro tradicional Espectáculo ecuestre Diversión para los niños Y deliciosos antojitos Domingo 19 de julio Desde las 9 de la mañana En el hipódromo Emerald Downs En Auburn Boletos en taquilla Ven y vive la emoción Ven y vive la emoción El Festival Afrolatino Se prepara para celebrar Su quinto aniversario ¿Quieres ser parte De este gran evento? Llámanos O visita nuestra página web Participa como voluntario Como expositor De tu negocio O como talento El Festival Afrolatino Se llevará a cabo El 16 de agosto En el Magnuson Park Celebrando 5 años Reserva tu espacio Con tiempo Y aprovecha Los descuentos Festival Afrolatino Searo 2015 Síguenos en Facebook Bajo el nombre De Actitud Latina Continuamos Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Actitud Latina Y bueno Les hemos mencionado De una fiesta Que todos estamos esperando Y ya está A la vuelta De la esquina Y el día de hoy Pues nos acompaña Tere Carral De Bridge Latino Para invitarnos A nuestra más esperada Fiesta Premio Esmeralda Tere Gracias por acompañarnos Gracias Karina Muchas gracias por invitarnos Con muchas ganas De platicarles a todos De Fiesta Premio Esmeralda 2015 Que es el 19 de julio ¿Qué es Fiesta Premio Esmeralda Para los despistados Que todavía no saben? Fiesta Premio Esmeralda Es un festival Y es un día completo Dedicado a la familia hispana Este día es un día Donde hay carreras de caballos Hay un show ecuestre Típico mexicano Muy bonito Comida Antojitos Tenemos mariachi Tenemos banda Tenemos a los bailadores de bronce Que nos van a estar acompañando Este año Y por si fuera poco Tenemos también actividades Para los niños Entonces acompáñenos Véngase Es en el hipódromo Emerald Downs En Auburn El 19 de julio Ahora Háblanos acerca De el show de caballos Este show de caballos Realmente es algo espectacular No se lo pueden perder Este show de caballos Es un show de caballos Típico mexicano Tenemos a los Este año vienen Los charros de Washington Como todos los años A realizar el show de caballos Son unos caballos hermosísimos De alta escuela Que tienen un caminar Muy elegante Y que hacen muchas suertes Muy típicas De los charros mexicanos Y la verdad Que es un espectáculo Que de verdad No se puede uno perder Pocas son las oportunidades Que tenemos De disfrutar De eventos De este tipo Que están dedicados Única y exclusivamente A la familia latina ¿Por qué es tan importante Para nuestra comunidad Por ejemplo Este tipo de eventos? Es muy importante En este caso Nosotros tenemos Esta relación Muy integral Muy importante Con el caballo No por más Hay muchos Yokis Que son latinos Porque tenemos Esta relación Muy bonita Con los caballos Y es importante Esto es tan parte De nuestra cultura Es importante Enseñarle a nuestros hijos Pasarlo en la familia Y pues Que sea parte De nuestra cultura De la cultura Que les dejamos A nuestros hijos ¿A qué horas Tenemos que llegar? Las puertas Se abren A las 9 y media De la mañana El show Ecuestre mexicano Empieza a las 12 del día A las 2 de la tarde Es la primera carrera O sea que A partir de las 9 de la mañana Podemos ir ¿A qué horas acaba el evento? Se acaba Entre 5 y media Y 6 de la tarde O sea que es realmente Todo un día De carreras de caballo Show ecuestres Música Comida Realmente Es muy lindo Y la verdad Es que el precio Es muy accesible El boleto de entrada Solo cuesta 7 dólares Para los adultos Y los menores Bueno 17 años O menores O sea menores de 18 Entran gratis Entonces Que no hay cobro Para los niños Como quien dice No hay Y el estacionamiento general Es gratuito también Más o menos ¿Cuánta gente Estamos esperando este año? El año pasado Tuvimos 12 mil personas Estamos esperando este año Más o menos Las mismas O quizá más ¿Dónde puede la gente Obtener más información Acerca del evento? O cómo puede De alguna forma Darse cuenta En caso de que no tengan Pues no sé Un vehículo Para ir ¿Cómo pueden ellos Obtener más detalles? Lo mejor es Entrar a nuestra página De Facebook Fiesta Premio Esmeralda O www.fiestapremiosmeralda.com O también hay un teléfono Donde pueden hablar Para pedir informes El teléfono es 253-288-7711 Todo el día Actividades para los niños Vamos a poder disfrutar De todos los caballos juntos Sí, buenísimo Y la otra cosa Que quería decirles Es que este año Tenemos muchos patrocinadores Que van a tener Unos espacios de exhibición Y muchos de ellos Van a estar regalando Regalos La verdad Muy importantes Y muy interesantes Puget Sound Energy Va a estar ahí Este año Con nosotros Y van a estar Regalando lavadoras Van a estar regalando La verdad Muchas cosas interesantes En el booth De Puget Sound Energy Para que lo visiten Cuando vengan Además como tú lo dices Es un evento Donde vamos a ir Vamos a divertirnos Y también la gente Va a poder obtener Información ¿Verdad? Claro Y también Va a haber información Muy interesante De reciclaje Waste Management Va a estar ahí De cómo estar saludable Molina va a estar presente Donde van a dar Información muy importante Para la comunidad Y realmente Hay que aprovechar La oportunidad Podemos ir con toda la familia Llevarnos a los niños Pasarnos una tarde Súper divertida Y bueno Tener la oportunidad De disfrutar De nuestra cultura Que también es parte De lo mismo Claro Y va a haber Personajes importantes Como Karina Entonces Venga Acompáñenos Este 19 de julio En el hipódromo Emerald Downs De Auburn A partir de las 9 de la mañana 9 y media Se abren las puertas Ahora Vamos a recibir La gente que llega temprano Va a recibir sus playeras Claro Este año Como todos los años Vamos a tener Playeras alegóricas De fiesta Primera Esmeralda 2015 Es un caballo precioso Que hicimos este año Con estilo Como de latón Mexicano Y Las personas Las primeras personas Que lleguen con boleto pagado Tendrán su playera Además es gratis ¿Verdad? Es gratis No se las vamos No se las vamos a cobrar Una vez más Donde pueden obtener Información acerca del evento Y el día Regálenos un like Por favor A la página A nuestra página de Facebook Fiesta Premio Esmeralda O En nuestra página de website Que es www.fiestapremiosmeralda.com O al teléfono 253-288-7711 Y además de verdad Que usted va a pasar Una tarde increíble Con su familia Nosotros hemos tenido El gusto de participar Casi todos los años Desde que inició Fiesta Premio Esmeralda Y es un evento Que no se puede Usted perder Se va a pasar Una tarde Realmente increíble Con su familia Los niños Van a disfrutar Van a conocer Caballos Van a poder Andar en los ponis Así es que Este es un evento Para toda la familia Y recuerde Que los niños 17 años Y menores No cobran En la entrada Así es que Es una oportunidad Para que vaya usted Y disfrute Muchísimas gracias Tere ¿Algo más que le quieras Dice a nuestra gente? No, no Nada más Los vamos a estar esperando Con los brazos abiertos Vengan Van a ver regalos Van a ver premios Información Caballos Música Comida Maravilloso Muchísimas gracias Tere Por la invitación Nos vemos muy pronto Ahí en Fiesta Premio Esmeralda Julio 19 Vamos a un corte comercial Y regresamos con más Aquí en Actitud Latina Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Actitud Latina Tu piel está manchada Por el sol O la edad ¿Quieres remover Las estrellas O tatuajes De tu cuerpo? ¿O simplemente Quieres verte Más bella? Milk Creek Skin And Laser Center Te ofrece tratamientos Contra el acné Cicatrices Daño solar Rosácea Y más Contamos con depilación láser Además de escultura corporal Para darte la figura Que deseas Milk Creek Skin And Laser Center Lo siento mucho No volverá a pasar Eso me dijo En el mundo Una de cada tres mujeres Es golpeada Para el ciclo Busca ayuda Disfruta un día De diversión Para toda la familia Con la música Y sabores De tu tierra En la fiesta Premio Esmeralda 2015 Vive la emoción De las carreras De caballos La alegría De nuestro tradicional Espectáculo ecuestre Diversión Para los niños Y deliciosos Antojitos Domingo 19 de julio Desde las 9 de la mañana En el hipódromo Emerald Downs Boletos en taquilla Ven y vive la emoción Ven y vive la emoción El Festival Afrolatino Searo 2015 Se prepara Para celebrar Su quinto aniversario ¿Quieres ser parte De este gran evento? Llámanos O visita Nuestra página web Participa como voluntario Como expositor De tu negocio O como talento El Festival Afrolatino Searo Se llevará a cabo El 16 de agosto En el Magnuson Park Celebrando 5 años Reserva tu espacio Con tiempo Y aprovecha Los descuentos Festival Afrolatino Searo 2015 Síguenos en Facebook Bajo el nombre De Actitud Latina Continuamos Amigos Recuerden que esta Es la última Llamada Como dirían Para que usted Vaya a nuestra página De Facebook Y nos ponga Por qué Usted quiere ir A Fiesta Premio Esmeralda ¿Ok? Esta es la última Oportunidad Para que se lleve usted A la familia Cortesía por supuesto De Actitud Latina Vaya y disfrute Y se echa usted Unas carreras ¿Ya están listas? ¿Ya están listas? Yo ya tengo mi cuaco Bien listo El sombrero Mi caballo Mi cuaco ¿Qué no conoces Esa palabra? Sí, no Yo soy desconocida Para mí Yo soy de ciudad Sí, es lo que te iba a decir Perdón Pero crecí en una ciudad La fresa Es la fresa silvestre De Betty Conteles Pues vámonos Con nuestras silvestralas Con los dichos Sí, perfecto Vámonos Empiezo Muy, muy conocido este dicho El que con lobos anda A huyar se enseña ¿Qué tal? Sí Esto nos pasa Comentábamos detrás de cámaras Con Karina y Lupita Y es verdad Karina dijo algo Súper, súper cierto Las cosas buenas y malas O sea, de los dos lados Este, aplica este dicho Porque cuando te juntas Con una Sí, cuando te juntas Con una persona Que es muy positiva Muy luchona Este, que siempre está Tratando de salir adelante Pues claro que te vas a enseñar Y claro que se te pega eso También igual Cuando te juntas Con alguien que De plano Tiene malas costumbres Roba Muchas cosas malas También se te va a pegar Entonces Se inclina Ahora sí que se inclina Para donde sea Uno tiene que elegir Realmente Como dicen Los amigos Son la familia Que uno elige No la que te viene Por sangre Entonces tiene uno Que saber elegir Muy bien Les voy a decir otro Estamos Hechos Del mismo Del mismo Barro Pero no es lo mismo Basin Que jarro Ok Ahí está Porque es verdad Estamos todos Estamos hechos De exactamente Las mismas Cualidades Tenemos Los mismos Las mismas Aptitudes Capacidades Pero también Depende Como las desarrollemos O sea También Como dicen Bueno Un vasín Para que sirve Un vasín Bueno Para sostener Florecitas Y el jarrito Te sirve Para bebértelo Verdad Para beber Lo que le sirvas Al jarrito Entonces Es importante Darse cuenta De que estamos Hechos de lo mismo Pero tenemos Aptitudes Diferentes Ok Y lo dije Se va a quedar atrás Y como le dijimos Recuerde que el dinero No da la clase Ok El dinero No da la clase La clase Se la da Uno mismo Con el comportamiento Que uno tenga Y eso es lo que hace La diferencia Entre una Y otra persona Por eso Dios No cumple antojos Ni endereza Jorobados Quiere decir Que Dios No está a tu disposición Y no cumple antojitos Tampoco Y menos antojitos mexicanos Perdón Sino que Él te va a dar En tu vida Lo mejor Que tú necesites Para tu vida Te lo va a poner A la disposición Y es como dice Cuando tú pides algo Si no se te da Si se lo pides a Dios Y si no se te da No es porque Dios no exista O Dios es malo O no te lo escuche Sino que Él ya tiene su plan Y tiene exactamente Lo que te va a dar después Porque es mejor para ti Bueno Ok Tengo otro A lo hecho Pecho Y esto Esto se refiere Que tenemos que afrontar Las cosas que hacemos Con valentía Y con fortaleza O sea Que si usted hizo algo malo Hay que atenerse a las consecuencias Y si hizo algo bueno También Lo felicitamos también Porque Disfruta Disfruta Exactamente Bueno o malo Pero tiene uno que afrontarlo Les voy a decir otro ¿Cuándo no les ha pasado esto? A ver Cuando se está hundiendo el barco Salen todas las ratas Y esto aplica para muchas cosas Y para nuestra vida diaria En el trabajo Una empresa Está usted trabajando en una empresa Estamos trabajando todos juntos De repente las cosas empiezan a salir mal Y los que eran tus grandes cuates Y los que te estaban ayudando Salen como ratas Huyendo Porque el barco viene para abajo En vez de echarle todos juntos Las ganas Para que Bueno pues ahorita estamos en un Ahora sí que en un sub y baja En un bachecito Vamos a esperar Vamos a salir todos juntos Y todos Vamos en el mismo barco No Salen huyendo Como ratas Como viles ratas Por eso El león No es como lo pintan No Está en Guanajuato Está en Guanajuato El león no es como lo pintan Es porque Esto Quiere decir que Nos dejamos llevar Por las apariencias Oh es que aquella tiene más Es que Uff Mira lo máximo La presencia Y el dinero Y todo Y Y superwoman O superman Y nada Resulta que cierran la puerta Resulta que no es león Es un Un gatito Un lindo gatito O león Un feroz Este Tigre Hipopótamo No sabes por qué Es que digo feroz Porque el hipopótamo Es el más El animal más Agresivo Y el que mata más humanos Que cualquier otro animal Hablando de selvas Hablando de selvas Bueno Aquí Después de la selva Les voy a decir Que yo traigo Un Un Bueno Es un dicho O un posting Que pusieron Alguien De nuestros amigos De Face Y les voy a decir Quien es Se llama Esther Lucatero Ella siempre nos ve Está en el El lado de Yakima Pero siempre nos manda Saluditos y todo Y es Puso un Algo Para compartir Que me encantó Y dije Hoy lo voy a decir Porque Estamos Estamos Este Teniendo tantas cosas En la vida Que a veces necesitamos Algo Que nos haga Ya vimos Ya vimos Ok Dice Para que tu vida Sea feliz Diviértete No lastimes a nadie No aceptes La derrota Y esfuérzate Siempre Por buscar Tu felicidad Entonces Muy padre ¿No? Positivo Sí Positivo Muy bien Me parece muy bien Pues felicidad ¿Cómo se llama? Esther Lucatero Esther Lucatero Por cierto Saludos a nuestra gente De Yakima Bellísima Mi gente hermosa Les pedimos Por favor A todos Estén muy pendientes De lo que sucede En sus ciudades Por favor Estos fuegos Que nos están Acabando Nuestros queridos Hermanos Hermanos De Wenatche Y toda esa parte Del valle Donde está tan seco Que tengan muchísimo cuidado Muchísimo cuidado De verdad No hagan este Barbecue Afuera Si no Si no Si no han regado Pregunten Pregunten A su departamento De bomberos Por favor Todos queremos Estar contentos Este verano Pero pues Con tanto problema No se puede hacer Tenemos 15 segundos Así es que mandemos saludos A toda la gente de Yakima A la gente de Wenatche Los amamos Actitud Latina Actitud Latina Es algo muy adentro Más profundo Que la